Yeah, yeah, si tu tambien le buscas, si tu tambien le esperas A la de tres conmigo que se venga a gritar yeah 1, 2, 3, yeah, yeah 1, 2, 3, yeah, yeah Vine aqui no pa' ganar un sueldo Vine aqui no pa' engordar mi ego Vine aqui sin la medalla de postar Este lo digo ya, yo no se cantar Vine aqui como uno mas como el o como ella Y como tu vine buscando al alfa y al omega Y si tu tambien le buscas, si tu tambien le esperas A la de tres conmigo que se venga a gritar